Troll, 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 Troll ¿Has visto? Para empezar, tienes que coger un condón Inflar los pulmones y... L Fíjalas concha en tu madre Y ya tenemos el cuerpo Y los cojones Lo dejas secar toda la noche Y te hagas algo parecido a esto ¿Has visto? Y a estar rígido y duro Ahora lo que tenemos que hacer Es explotar el vera Corta tus zumos más largo del trono de las páginas Y pues esta se van a slatar Coged a la cuba Utiliza todo el semen que quieras Y luego estruja tus bolas Pues aquí tenemos el caso Pues nada, lo que tenemos que hacer es reforzar La 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 Si quieres puedes utilizar otro tipo de condones Como este que tengo hoy aquí Que es alargado Chico, de verdad, antisocial O como esta pulga Que tiene una cara Cerlasadas porque es una abeja sin alas Bueno, y ahora lo tienes que hacer tú en tu casa, ¿vale? Y seguimos aquí en Art Attack Bueno, Rosa Encantada ¿Qué me estabas diciendo que te preocupan que te vean tu culo? Sí, eso es lo más... ¿Te da miedo? Sí ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A unos, a otros matando a dos algo A unos, a otros matando a dos algo Si vas a hacerlo muy bien, mira Bueno, se intentará Vamos a comenzar a trabajar Vamos a matar La polla, la polla, la polla, la polla Headshot